Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar Fue difícil esconder en un pobre delantal los tres meses de más Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final Y se fue a donde un cura quien le dijo era pecado y muy pronto un abogado le habló de lo legal Fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual Los que juzgan no han sentido el amor El dolor y en el vientre unos latidos y se enredan en prejuicios Y el amor se quedó en unos cuantos latidos Y sobraron los consejos que le hablaban de pastillas de una vieja mujer Y así ya que el trabajo lo hace bien No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas que le dio una dirección Y salió desde el colegio en una fría mañana Cuando la vieja campana aún no daba su talán Mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal Y en el bolso de colegio dibujado un corazón que decía tú y yo Que decía tú y yo Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor Y en el vientre unos latidos y se enredan en prejuicios y el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!